Bien, vamos a hacer un video rapidito, otra vez hablando de CoinList y de cómo fondear este exchange. En el video anterior que yo te mostré sobre Casper, hemos visto que yo fui a Buy and Sell. Yo te dije, bueno, vas a comprar celo a Binance y enviarlo celo para poder cambiarlo por Tether y así ya tener listo para poder comprar Casper. Pero yo puse acá que hoy vamos a comprar Tether con celo. Pero acá vemos que es el celo dólar. El celo dólar es diferente al celo. Son dos monedas totalmente diferentes, así que hay que hacer un paso más. No solamente entrando a Buy and Sell y colocando acá no nos va a funcionar porque nosotros fondeamos celo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a Pro Trading y cambiar los celos por dólares y luego cambiarlos por Tether. ¿Y cómo se hace esto? Me vas a decir, yo te lo voy a mostrar porque claramente como yo no expliqué del todo en el anterior video, Ahora te voy a mostrar con mi plata cómo se hace para hacer esto, que es muy sencillo. Y también te voy a tirar otras alternativas para hacer el mismo movimiento, pero con otra criptomoneda. Yo acá tengo 20 Tethers con 78. Lo que voy a hacer es comprar celo. Vamos a ir a Trade avanzado. Y vamos a buscar el par celo-USD. Acá está. Y vamos a colocar en Mercado y vamos a comprar el máximo que tengamos en Tether. Aprovecho también para hacer esto, ya que así no vendo muchos Flow para poder comprar Caspers. Entonces, vamos a comprar celo. Inmediatamente ya tengo los celos en cartera. Vamos otra vez a Resumen de billetera para asegurarnos que tenemos los celos acá ya comprados en Binance. Tenemos los 5,09 celos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a Retirar. Vamos a buscar obviamente celo. Si tienen solamente celo en Binance les va a aparecer primero, pero si no buscan celo y les va a aparecer. Clickeamos. Y ahora lo que voy a hacer es ir a Coinlist, a Wallet. Y acá vamos a buscar celo. Acá, el amarillo celo. Porque también te digo, está el celo dólar que es muy parecido. Pero vos tenés que elegir celo. Clickeamos. Y vamos a Deposit. Vamos a agarrar nuestra dirección de celo en Coinlist y la vamos a copiar acá en Binance para enviar los celos. Celo. Elegimos el máximo y vemos que nos va a cobrar 0,001 celo. Que recordemos que esos son más o menos 0,003 centavos. Es ridícula la comisión. Estoy enviando acá 20 dólares y pagando 0,003 centavos. Increíble, ¿no? Colocamos enviar. Y bueno, acá tengo que colocar el código. Me piden por seguridad. Ahora coloco y volvemos. Bien, perfecto. Ya envié los celos y son las 1 y 4 de la tarde del 10 de marzo. Voy a intentar mostrarte cuando reciba los celos. Imagino que va a tardar un tiempito porque Coinlist es un cacho lento para acreditar las transferencias. Así que va a tardar. Pero nada, son las 1 y 4 como te dije. Así que voy a volver cuando ya tenga los celos en Coinlist. Y te voy a demostrar cómo hacer el siguiente paso. Bien, esperando que se acrediten los celos en Coinlist, también te voy a comentar que esto de comprar en Buy and Sell, que esto es como tradear de forma muy simple en Coinlist. Y vos me vas a preguntar, ¿por qué no envías directamente Tether de Binance a Coinlist? Y ahí te voy a comentar por qué no. Te voy a recordar que Coinlist solamente acepta ERC20. Entonces, si enviamos Tether directo de Binance a Coinlist, vamos a pagar 20 dólares de comisión. Tristemente no acepta la red TRC20, que es 1 dólar solamente. Así que esta es una opción que descartamos. Antes que alguien se lo preguntó, yo te digo que no vas a poder, pero tienes que pagar 20 dólares más, 20 Tether más para poder hacer esta transferencia. Viendo que lo puedo hacer con Tezos, vamos a otra vez a Trade, Avanzado, y con los Tether que vamos a comprar en Binance en el P2P, vamos a buscar XTZ y vamos a encontrar el par USDT. Vamos a colocar los USDT que tengamos, que a veces que hayamos comprado, acuérdense que mínimos compren 101. Colocamos Mercado, como es XTZ USDT, entonces tenemos que apretar en Compra para comprar los Tezos. Y ya vamos a tener los Tezos en cartera. Una vez que tengamos los Tezos, vamos a retirar. Buscamos XTZ, Tezos, ahí está. Y acá vemos que nos van a cobrar solamente 42 centavos de dólar en Tezos. Es muy barata también la comisión, pero bueno, este paso lo podés hacer si no querés entrar al exchange de CoinList que ahora te voy a explicar. Ya que podés después mandar los Tezos a CoinList y luego con eso entrar a Buy and Sell y comprar Tether con esos mismos Tezos en dos simples pasos. La opción está, no es la más barata, pero tampoco es una locura, son casi 50 centavos, no es nada. Bueno, ya son las 13 y 13 y ya tengo los CELO en CoinList, tardó muy poco realmente. ¿Y qué voy a hacer ahora? Primero voy a cliquear acá en Your Balance, voy a cliquear CELO para que me lleve a mi billetera de CELO. Y acá voy a elegir Send to Pro. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a mandar los CELO a CoinList Pro, el exchange avanzado de CoinList. Cliqueo esto y coloco el máximo y envío. Acá ya va a aparecer directamente el botoncito para ir a CoinList Pro, pero si no ustedes pueden apretar en Pro Trading y lo lleva obviamente a CoinList Pro. Vamos a apretar acá. Tal vez de vez en cuando les pida iniciar sesión, ustedes colocan el mismo usuario y contraseña que CoinList y ya está. Entonces vamos acá, arriba y vamos acá a elegir el par CELO-USD. Dejamos puesto en MKT, que quiere decir Market. Acá ya vemos que el balance nos dice CELO 5,08. Vamos a cliquear todo entero. Y acá vamos a elegir directamente CELO, ya que es CELO-USD. Vamos a venderlo CELO para tener dólares. Vendemos y ya está, ya es muy sencillo. Acá ya nos aparece el balance en dólares, 20,80 y solamente queda ir a Withdraw, colocamos en Máximo y esto directamente nos lo va a enviar a CoinList.co, que es CoinList. Colocamos en Withdraw y ya se nos enviaron los CELO. Entonces, volvemos a CoinList, vamos a Dashboard. Y acá ya tenemos los 20 dólares. Acá, bueno, redondeó para arriba y me puso 21. Ahora sí, solamente es apretar Buy and Sell y Buy Tether con US$. Colocamos Máximo y vamos a recibir 20 con 49 tethers. Preview Order, esperamos que cargue. Nos cobran una pequeña comisión de 25 centavos, por eso les digo que no envíen 100 dólares exactos, envíen un poco más siempre. En este caso enviamos en CELO. Y confirmamos la orden. Listo, orden completada. Vamos a Dashboard nuevamente y ya tenemos los Tethers. Esto lo tienen que hacer para llegar a 100. Les vuelvo a repetir, compren 101 tethers para después comprar esos 101 tethers en CELO en Binance. Y por último vienen acá con los CELO, van a ProTrading e intercambian los CELO por USD. Y luego van a Buy and Sell y cambian los USD por Tether. Ya te digo que si bien parece difícil, en realidad es muy sencillo, son un par de pasos más, pero te ahorras un montón de plata haciendo esto. Te mostré también que se puede hacer con Tezos y vas a pagar casi 50 centavos de envío. Pero también puedes hacer esto mismo, lo que te mostré. Al igual que lo puedes hacer con CELO, lo puedes hacer con ALGO. Es lo mismo. Vamos a Binance, vamos a Avanzado, Trade, Avanzado. Y vamos a buscar el par ALGO USDT. Acá es lo mismo. Vamos a comprar algo con USDT. Ya cuando lo estemos comprados, ya lo estemos en el billetera spot. Ya solamente queda ir a Wallet y buscar ALGO, Deposit, y copiar la dirección. Pero primero buscamos ALGO en Binance y ahora sí copiamos la dirección de CoinList. Enviamos ALGO que compramos con los Tether. Y ya otra vez lo mismo. Ir a CoinList Pro, buscar el par ALGO USDT y luego comprar los Tether con los USDT. Y les va a terminar apareciendo como me apareció a mí acá los Tether ya comprados. Es muy sencillo, muy fácil. Obviamente cualquier duda que tengan abajo en los comentarios se los quería mostrar. Porque ya les dije anteriormente, en el video no expliqué muy bien cómo es esto. Y ahora te lo estoy explicando mejor y te estoy enseñando cómo usar el exchange de CoinList que es CoinList Pro. Así que nada chicos, espero que les sirva, espero que les guste. Y acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita, de unirse al grupo de Telegram y de seguirme en Instagram que te voy a dejar acá abajo. También te voy a dejar abajo el link para unirte a CoinList y así podés comprar los Casper cuando salgan a la venta. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chau chau. 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 Chau.